Niegan aceptar que la más bella la haya bajado de tan alto para mí Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu paladar Voy desbocándote de todo lo demás Lo leo por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece mi cinta de mirada Tras estas noches de locura que me das Voy desbocándote de sueño Como dice la clase de la Felipe Villanueva esta noche en Ojo de Agua Pero vamos a poner rico, bonito Me da mucho gusto estar aquí con ustedes después de treinta años Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu paladar Voy desbocándote de todo lo demás Voy desbocándote de todo lo demás Por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece mi cinta de mirada Cuando amanece mi cinta de mirada Tras estas noches de locura que me das Cuando desbocándote de sueño ¡Gracias! Velez México ¡Bravo! 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 ¡Bravo!